Muy buenas señores, esta vez tenemos una herramienta sencilla y fácil para usted tener un control de todo lo que se mencione a través de internet y es Google Alert, esta herramienta tan simple que tiene una gran solución, es gratuita y es de gran utilidad para las relaciones públicas pero también para cualquier ciudadano que quiere saber de todas las menciones que se hace a través de internet y más cuando se hace tendencia. En esta herramienta es muy simple, usted coloca con Google Alert su nombre, puede decir la frecuencia desde que fuente, el idioma y la región, si usted quiere especificar todo América Latina o dejarlo abierto. Recomendación es dejarlo abierto y simplemente especificar el idioma, el idioma de su país y esto te permite tener un control total de todo lo que sucede en internet y dejarlo que la respuesta sea que inmediatamente sea publicado, esto te permite tener un control de todo lo que se está sucediendo a través de las plataformas digitales y esto te permite saber de que tu nombre, tu marca personal tienes el control total y esto solamente con Google Alert puedes lograrlo. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.